Fue un tremendo actor, de esos actores profundos, capaces de hacer reír y llorar, noble, una persona muy querida en el ambiente. Y eso se pudo notar ayer, cuando la noticia conmovió al país. Estamos hablando de la muerte de Hugo Arana, 77 años, una extensísima trayectoria en cine, teatro y televisión. Estamos viendo imágenes de Rotos de Amor, la obra de teatro galardonada y premiada, y además muy aplaudida en el verano, cuando él estuvo allí, compartiendo el escenario con otros colegas y artistas, como Osvaldo Laporte, que está hoy realmente muy dolido, hablamos con un allegado de él, y realmente es profundo el pesar que sienten estos actores que compartieron las tablas con él, como Víctor Laplace, por ejemplo. Un actor que comenzó a muy temprana edad a estudiar teatro, cuando vio un cartel que decía aquí, puede usted ser actor y a partir de allí no para, un hombre coherente en la profesión. Hoy hablan todos los que trabajaron con él de su humildad como compañero, de esos actores que acompañaban a los nuevos, que inspiraban, y que tuvo esta fama, podríamos decir, en la publicidad, donde él también tenía su prejuicio a la hora de meterse en esto, que realmente fue lo que vino a popularizar su imagen con Vino Crespi, y se acuerdan de esta publicidad de hace varios años ya, súper emotiva. Y luego también la televisión le dio la pantalla cercana a todos los hogares con matrimonios y algo más. Este personaje de Hugo Araña con el humor de los años 80 y el groncho, por ejemplo. Papeles donde él le puso toda su impronta, donde creó personajes realmente. Después luego tuvo televisión, por supuesto, con tiras diarias, o con unitarios como Para Vestir Santos, donde ganó un premio Martín Fierro en 2011, Buenos Vecinos en 2010, infinita cantidad de obras de teatro que giraron por el país, hizo más de 40 películas, El Santo de la Espada fue su debut donde hizo un pequeño papel donde tomaba mate al lado de San Martín, y ahí estamos viendo algunas repercusiones en las redes sociales, porque se convirtieron en el medio para expresar este dolor. Facundo Arana, hasta siempre Hugo querido, extraordinario ser humano, extraordinario compañero, extraordinario artista, el más cálido abrazo para vos. Facundo Arana, que siempre le preguntaban si era hijo de Hugo Arana, y por supuesto que no, su hijo es Juan, que hoy lo despidió en el cementerio de la Chacarita. Osvaldo Lapor, decíamos, hoy la vida es despertar, un abanico diverso de mensajes, te musicalizan el día. Hola amigo, me encantó lo que vi anoche, felicitaciones. Hola amigo, falleció Huguito. Todo sin poder abrazar. Que te abracen. Un abrazo. Gracias Huguito y perdón. Descansa loco. Mensajes como este se replican en las redes sociales, de gente que trabajó cercano a él, como Nancy Duplá, por ejemplo, con una hermosa carta de despedida, no puedo hablar, el dolor cada cara en lo más hondo, y ese agujero tan profundo. Un hermoso texto también de Nancy, que compartió set de televisión recientemente. Esta es una historia de Instagram de Celeste Sil, que compartió también set para vestir santos, una de las personas más llenas de aventuras que conocí, compañero generoso. Te abrazo hasta el cielo, Huguito. La generosidad es algo que se replica en todos los mensajes. Y este último, Cocosili, un gran hombre, un animal de la actuación, un gran padre, uno de los mejores compañeros que te puede tocar para trabajar. Un tipo coherente, simple, amoroso. Ojalá cuando me vaya yo pueda decir la mitad de lo que dicen de vos. Hasta siempre, Hugo. Bueno, recordamos, Hugo Arana tuvo un accidente doméstico, contrajo coronavirus, y falleció el día del domingo de un paro cardiorrespiratorio súbito. Tristísima noticia, la verdad. Esa noticia es que uno jamás quiere dar, sobre todo porque se trata de una persona que decíamos coherente, amable, que siempre lo podíamos entrevistar, que estaba cerca de su público, y cerca de sus compañeros, que es algo que se replicaba en toda la comunidad artística de la Argentina. Aquí un fragmento de lo que él, para lo que él era la actuación, lo que él era la actuación, y también lo que era la fama. ¿Qué era la fama para él? Porque tuvo su popularidad, claro que sí, pero era un respetuoso del oficio. Y esto decía sobre este oficio de actuar. A veces comparo cosas con la huerta o con la cocina. ¿Por qué me sirve? Un chef, su obligación no es que el comensal disfrute. Su verdadera obligación es darle placer a su propio paladar. Un poquito más de albahaca, menos pimienta, para gozar él. No es por el deber. Es un deber de darse placer. Cocinar cada vez más rico y más complejo, para que su paladar disfrute. Nuevas sensaciones. Ese es el deber, gozar. El deber es... Es eso. El deber es el disfrute. Yo creo que es un deber en la vida. Tratar de disfrutar. Si uno trabaja para ello, creo que tiene la mitad el camino recorrido. Ahora queda la otra mitad, a ver si acierta o no acierta. Entonces, esto es lo que a mí, yo puedo decir que me enseñó el teatro. Entonces, lo que sucede fuera de eso, fama, y todo eso, no está al alcance de mi brazo.